Hola, bienvenidos a Learn Spanish with Dante. Hoy vamos a aprender a usar el verbo ser para describir a las personas. Un hombre, una mujer, un niño, una niña. Un bebé, una bebé. Un anciano o un señor mayor. Una anciana o una señora mayor. Joven, viejo. Alto. Bajo. Delgado. Delgado. Gordo. Guapo. Feo. Simpático. Antipático. Generoso. Egoísta. Bueno, estos son algunos nombres y adjetivos que usamos para describir a las personas. Vamos a prestar atención a algunos adjetivos. Por ejemplo, joven es igual tanto para el masculino como para el femenino. Podemos decir un hombre joven o una mujer joven. Bien. Y egoísta también. Es un hombre egoísta o una mujer egoísta. No varía. Los otros adjetivos usados aquí, por supuesto, el masculino termina en o, femenino termina en a. Viejo, vieja. Alto, alta. Bajo, baja. Bien. Usamos el verbo ser para describir a las personas. Vamos a conjugarlo en el presente. Yo soy. Tú eres. Él, ella, usted, es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos, ellas, ustedes, son. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. ¿Cómo eres? Yo soy un hombre bastante joven, ni alto ni bajo y delgado. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Él es un hombre joven, delgado y guapo. ¿Cómo es ella? Ella es una señora mayor, muy simpática. ¿Cómo es ella? Ella es una niña muy guapa. Y, por último, para practicar, una pregunta. ¿Cómo eres tú? Soy. ¡Fantástico! Bueno, ya sabes. Si quieres contactarte conmigo, puedes hacerlo en mi correo electrónico learnspanishwithdante.com. Visita mi página de Facebook y suscríbete al canal de YouTube Learn Spanish with Dante y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!